Sé que todos preguntan si como llegué Desinfante vi lo que quería hacer Y ya me lo disfrutaba sin tener Fui a la escuela de la vida y la aprendí Hambre de quererse fuerte y no morir El miedo no fue un aliado y me metí Alego su que va a Dios le saca que es dinero fácil que es el y no se quema Con la espalda todos los perros son bravos pero neta que a mi se me da Hoy vengo aclarando que si soy malandro Somos hombres o payasos nos buscan por vagos nos gusta la enfermedad Somos revolucionarios siempre renovando esto que no va a acabar Fuerte y operando en tierra y controlando Y somos hombres o payasos con padrón y Y traemos la línea activada en plebes Muy bien Equipado con aquí gacha y nivel Ocho y ocho y van sumando dieciséis Si andamos en fin y tiene no hay que hacer Seguimos siendo calles seguimos al cien Produciendo lo que hacemos vamos bien Desde el rancho a la cocina y a U.S. Los conayos aquí en Arizona y hasta California Bien seguido por el ley Contornándome en la zona ese de Colombia y polvito que sabe Seguimos fumando Cericero cien tanto Los juzgaros a la orden andan bien pendientes Ya saben que hacer Lleguen en los paquetes grandes y papeles verdes azules color a cien La plaga impregnando Comiendo callados Somos hombres o payasos Como dicen es difícil ser un santo ¡Muy bien cien para el comercio! 4ZB